Tiene sabores a la tina, me domina con su tumbao, sus caderas a mi me fascinan, me tienes enamorao. Dímelo familia, te habla Ryan Torres, artista urbano de Rumba TV. Los invito para que vean mi nueva canción Latina. No se despeguen de acá y la disfruten con mi parcero Richie de Rumba TV.